¿Cómo hago un visor de gel? Bueno, primero yo tengo esto Donde tengo el visor Listo Aquí tengo esta otra forma Que tiene un papel policarbonato Se lo pongo acá Listo Se pone con tornillos Y se le manda calor Bueno, para esto se usan guantes Cualquier guante que le proteja del calor También se usa una pistola de calor Listo Y ya Solo tenemos que calentar Aquí va el proceso Y ya Este es el proceso rápido Ya después de que se le puso toda la lamina por encima Para darle toda la forma Se van a usar estas partes Y esto es lo siguiente, lo sencillo Solo se le manda calor Y se le pone encima la parte Y esto lo que va a hacer es marcarla Lo que va a hacer es esto Tiene la forma del visor Lo calienta Y hace esto PAM Deja un segundo Y ya se marca Y haciéndole todo el proceso Debería quedar así Ya les muestro como queda Aquí solo se coge Se calienta Esta es una boquilla Pequeña Para que pase el calor En una sola aderecha Para que no pase para todo lado Entonces se calienta Un poco, no mucho Porque este plástico Tiende a quemarse mucho Entonces ya Se hace esto Y ya queda la forma Entonces Se requiere usar Poco calor En cada pedacito Para que no se queme el plástico Listo Si en caso tal Llega a subirse O pararse el plástico Soltarse Ustedes solven a hacer calor Y lo vuelven a moldear Este plástico Este plástico fácil de moldear Es conmigo Y que se engan Las botellas Listo Y para darle las curvas Y eso Ustedes Lo pueden hacer con la mano Para hacerle la línea Que quedan Tremitas Y es muy pequeño Ustedes pueden usar Unas boquillas Llega a subirse Llega a subirse Llega a subirse Llega a subirse Ya quedó el visor Listo Se saca Sale fácil Y miren Miren como tiene que quedar El visor Sin mucho calor Ni nada Así debería quedar El visor Esto es lo que pasa Si se le deja mucho tiempo Y calor al visor Puede quedar Que terminen Así el visor Pero si llegan A pasarle mucho calor Queda así ¿Qué pasa? Y este es el resultado final Este ya sería El visor final Del casco De Heil De la armadura Spartan 3 Este visor Se usa para estos cascos Estos cascos Son hechos en fondo Un olor De la armadura ¡Sí! Aja!